Hola gente linda de internet, de las redes y el sitio de espacio, ¿cómo andan? Yo soy Mari Jacinki y te doy la bienvenida, si no me conoces, te invito a que te quedes a ver este vídeo. Bueno, hoy como verán en el título, quiero hablar como de tips para migrar. Básicamente, ay, qué molesto, yo no sé si estaba escuchando estos ruidos, pero es un vídeo que quiero hacer hace un montón, hace un montón. Quiero hablar sobre tips para migrar, básicamente, o sea, voy a dar como mis consejos basados en mi experiencia para alguien que está pensando en migrar en especial como solo, o sea, sin pareja, porque es lo que me pasó a mí, y algún sitio de España. Nada, antes de decirles que es un vídeo que quiero hacer hace un montón y siempre pongo excusas por X, por B, como que tomo notas de cosas que quiero hablar y después no lo hago. Espero poder aportarles información, o sea, si algo no se entendió, me lo pueden dejar en los comentarios. Obviamente, yo siempre voy a hablar desde mi experiencia y lo voy a tratar de ayudar en lo que pueda. Y comenzamos con el vídeo. Puede ser que sea un poco dura con algunas cuestiones, pero es siempre lo que a mí me parece, ¿vale? Uno de los primeros tips es que si estás pensando a venirte a algún sitio de España o a algún sitio de la Comunidad Europea y no tenés papeles, es súper duro lo que te voy a decir, pero no te vengas de manera ilegal. La verdad, o sea, es feo lo que te estoy diciendo porque sé que hay gente que la está pasando mal y que cree que la única solución es irse a trabajar a otro país, pero venirte sin papeles, sin papeles significa sin ciudadanía, o sea, sin que puedas como demostrar que sos ciudadano de algún país de la Comunidad Europea, es muy jodido. Porque ya es jodido por sí venirte con la ciudadanía, que ya vamos a hablar. Es muy jodido porque para todo, para todo te van a pedir papeles. Para hacer el trabajo más simple de la tierra te van a pedir papeles. Te van a hacer pasar putas en el sentido de que te va a ser difícil conseguir piso donde vivir, sacar cada trámite que necesites, empadronarte, NIE, bueno, todas esas cuestiones que ahora no los voy a agobiar, vamos a ir hablando. Entonces, no sé, una de las opciones que te voy a dar, pueden pedir una visa, o sea, yo sé que encima para estas cosas se necesita pasta, o sea, se necesita mucho dinero. Una de las opciones por las que pueden optar es estudios, o sea, pedir una visa por estudios venirte a estudiar. Nada, no sé qué tipo de costo tiene porque no lo hice, porque a mí no me daba, en ese momento ya no me da el presupuesto y en este momento tampoco me da el presupuesto. Pero bueno, se puede optar por eso, averiguar y venirse con una visa. Obviamente es un tiempo determinado, pero en ese tiempo tratar de gestionar algún tipo de trabajo, extender los estudios y así poder extender ese tiempo de quedarse. Otra opción es casarse o la unión de hecho. A ver, yo no lo recomiendo, me lo han ofrecido, me lo han ofrecido para que yo me case por si necesito, o sea, para ayudarme, digamos, por si necesitaba algo que... Yo tengo mi NIE, yo tengo ciudadanía europea, no de España, pero europea, entonces ya está, o sea, no tengo ese impedimento y me han pedido si me casaba por dinero, básicamente para ayudar a otra persona. Y aparte gente que por ahí no conocía demasiado, pero me parece que para mí es algo como muy importante, o sea, se investiga un montón, no es como, sí, sí, nos callamos y ya está, se investigan las personas, se investiga porque la gente lo hace. Casarse o hacer la unión, de hecho, yo conozco casos que funcionaron y casos que no, entonces, otro tip que quiero dar es, yo cuando me vine, o sea, yo cuando pensé en venirme, si bien conocí, o sea, había tenido un pantallazo de, tenía el pantallazo de España, les digo que dice Bilbao, Madrid y Barcelona, esos tres lugares. O sea, España es así, pero tiene de todo, o sea, tiene de todo, tiene todos los climas, o sea, es súper linda. Entonces, no se queden como con las ciudades grandes, investiguen. Viví en Madrid y ahora estoy viviendo en Valencia, y la verdad que la calidad que estoy teniendo en Valencia es de vida, es como que estoy feliz. Así que nada, investiguen, porque a veces las ciudades como, las capitales, las ciudades principales suelen ser mucho más caras, entonces no se queden como, ya, voy a la capital. No sé, hay como muchos climas, mucha oferta, mucho de todo en España, entonces tenemos esa posibilidad de, como, investigar qué ciudad nos conviene, para qué, según lo que queremos hacer, qué cosas nos gustan más, o sea, así, no sé, por ejemplo, Madrid, yo lo que hoy veo, a mí me encanta, me encanta, pero es una ciudad que no para, que no para, y a mí me encanta igual el movimiento, pero claro, ahora viviendo en Valencia, que es mucho más tranquilo, es como que yo, guau, es que vivía como súper agitada. Entonces, si vos sos una persona súper tranquila, y Madrid te puede llegar a agobiar. Así que, nada, elegir una ciudad que te guste, que la disfrutes, que ya te dé como esas ganas de, no sé, que no sea solo, me voy a trabajar, me voy a buscar trabajo, ahí hay el trabajo, no, tiene que haber algo más. Luego, que esa ciudad como te conmueva, te enamórete, porque vas a llegar, y no es que vas a llegar y ya el otro día tenés trabajo, ojalá, ojalá te pase así, pero la realidad, o la mayoría de nosotros, nos costó un tiempito. Entonces, mientras tanto, nada, vos sabés que tenés que ir con paciencia, con calma, y disfrutar de esa ciudad. Mientras que vas haciendo trámites, papeles, búsquedas, te vas acomodando, poder disfrutar de esa ciudad, poder recorrerla. O sea, que no te agobie, porque a mí me pasaba que, como que yo veía que el tiempo pasaba, yo era como, o sea, tengo que, o sea, no puedo seguir turisteando, ¿entendés? Es como que me daba esa sensación de, o sea, está pasando el tiempo, y yo sigo turisteando, y sigo gastando, o sea, cada día era más gasto de dinero, ¿entendés? Y mi cabeza estaba como, que explotaba, era como que no me puedo permitir estar, tipo, turisteando, paseando, y es parte, o sea, es parte, es como dos, tres meses, yo creo que más tres meses, para que uno esté tranquilo, va a estar medio turisteando. Y ojalá que encuentres trabajo, o sea, tengo conocidos que han encontrado trabajos rapidísimos. A mí, personalmente, me tocó la pandemia, que no creo que te toque, si estás pensando en emigrar, no creo que te toque, y espero que no te vuelva a tocar, ojalá. Mi caso fue como muy particular, porque yo me vine como dos meses antes de que todo esto de la pandemia comenzara, y fue tremendo. Pero bueno, básicamente eso, como que sea una ciudad que te transmita, que te transmita, y, no sé, que la disfrutes. Otro tip con respecto a esta primera etapa que vas a estar viviendo, de hacer trámites, de acomodarte, de búsquedas, y qué sé yo, que por lo general uno dice tres meses, entonces vamos al tema dinero, venir con ahorros. No te vengas, o sea, yo me vine también con el dinero justo, porque tampoco tenía demasiado, y era como, me habían salido ya los papeles, me habían salido, tenía estos ahorros, y dije, me voy. ¿Qué va a pasar? Una pandemia me pasó en el medio. Como digo, no creo que a vos te pase lo mismo, pero vente con ahorros, vente, o sea, eso te da tranquilidad. Yo sé que cuesta un montón el cambio, o sea, no sé, hoy está por las nubes. Entonces, todo el mundo dice 20 con ahorros, pero no dice cuánto. A ver, acá también hay inflación, o sea, que yo voy a dar como un estimado de lo que a mí me parece, ¿eh? Y acá viene habiendo inflación, no tanta, obviamente, como allá, pero bueno, para que tengas una idea, hay gente, o sea, por lo general están como, digamos, los mil euristas, los que ganan mil, mil cien, que es como un sueldo básico trabajando 40 horas. Vos tenés que pensar que vas a, obviamente también depende de la ciudad, ¿no? Si estamos hablando de Madrid va a ser un precio, si estamos hablando de Valencia va a ser otro precio, si estamos hablando de Coruña va a ser un precio mucho menor, por lo general. Esto al día de hoy, enero, febrero del 2023, ¿vale? Pero bueno, yo calculo que un pelín más de, para estar cómodos, si pueden, mínimo 4.000 euros, es como que estaría súper bien, porque no sabés, o sea, si te puede pasar algo, no está bueno venir. O sea, vos venís con un cambio, por ahí con menos te apañas, ¿eh? Porque yo me vine con menos y me apañé, pero me las pasé putas, porque también eso. Claro, yo no pensé que me iba a agarrar una pandemia, yo no pensé que no iba a poder conseguir trabajo tan rápido. Yo me iba a ir a un sitio a trabajar y me quedé embarada en Madrid, después me enamoré de Madrid y me quedé ahí un montón de tiempo. Pero digamos, pasan cosas que uno no prevé. Si uno ya viene con todo, o sea, con todos los nervios, con el cambio de país, que está bien, se habla español, pero no, no es nuestro argentino. O sea, por eso nos van a escuchar que toda la gente que emigra mete palabras españolas, porque no significa lo mismo. Entonces uno, al fin y al cabo, termina hablando cualquier cosa, porque yo siento que acento español no voy a tener en la vida, pero sí me echo muchas palabras españolas, porque si no, es que no me entiende y que no significa lo mismo. Entonces yo no puedo estar diciendo, me estoy poniendo un buzo, porque un buzo acá es el buzo de bucear. Entonces nada, me voy por las ramas. Ya son un montón de cambios, entonces si vos encima tenés que estar como cuidándote de no gastar en comida que te guste, en no darte, sí, un gustito de salir a tomar una cervecita, que también es súper importante, porque ¿dónde se socializa? En el bar. Entonces hay que, o sea, uno cuando llega, y más, que está solo como yo, es salir, salir y charlar con el de al lado, irte al bar y así, ¿te ves? Porque si no te quedas muy solo, y también, y es re importante como los afectos, socializar, empezar a encontrar amigos, que es súper difícil, pero para eso hay que salir, y para eso hay que gastar. Cuanto más como te puedas venir en el contexto económico, vas a estar como más tranquilo. ¡Qué patada el sonido! Otro tip del que quiero hablar es cuando elegimos la ciudad en donde alojarnos, obviamente en donde consigamos algo para alquilar. Lugares por donde mirar. Idealista es una de esas páginas que es como súper conocida. Yo miraba mucho en Facebook, tipo argentinos en Madrid, argentinos en tal lado, alquileres en tal barrio también. Entonces, que eso era más como de propietario a inquilino, ¿no? Como que no tenés que pensar en cosas que tenés que tener en cuenta, por ejemplo. Cuando vas a alquilar, mínimo vas a tener un mes de depósito. Así que más o menos, si vos estás pensando yo, a ver, yo lo que hice, obviamente con piso no me podía alquilar, me alquilé una habitación. Cuando elegís la ciudad a la que querés ir, mirar cada barrio, ¿sí? Obviamente que si nos vamos al centro va a ser muchísimo más caro. Y va a tener como, por ejemplo, en Madrid la mayoría de los edificios del centro no tienen ascensor. Entonces te va a tocar subir las escaleras y te digo que una vez o dos está bien, pero después te querés pegar un tigre. Lo que digo es, ¿qué te conviene? Si te compensa irte a vivir al centro y gastar mucho más, o irte a vivir un pelín al costado que podés estar muy bien comunicado y ahorrarte ese dinero. Vos para eso tenés que pensar que tenés que tener un mes de depósito, más el mes de entrada, y después más, que a veces te ha incluido o no, los gastos de luz, gas y agua. Que en invierno van a ser un poco más caros y en verano suele bajar, por ejemplo. Me lo enseñó el primer casero donde estuve, que estuve en un mes con un argentino, que yo había buscado piso desde Argentina por Facebook y me contesta este señor. Y lo que me dijo, no sé, como súper clave es nunca, nunca, nunca hacer un depósito, mandar dinero, hacer un depósito, dejar una seña si no viste el piso. Uno se confía de que la gente te quiera ayudar y hay un montón de gente súper buena, obviamente, que te quiere dar una mano y gracias a ellos es que la mayoría estamos acá porque todos creo que los que emigramos tuvimos gente que nos ha ayudado un montón. Pero también hay gente que, no sé, es jodida y qué sé yo y hay mucha estafa con el tema de los pisos. Entonces no hagan un depósito por nada del mundo. Otro tip que quiero hablar que tiene que ver con el alquiler. Una vez que alquilan piso, pero antes de que alquilen el piso, hablen con el propietario de si los pueden empadronar. Mucha gente lo que hace es que, vale, sí te empadrono, pero tienen que pasar tres meses porque así como que ellos, o sea, empadronarse a ellos no les cuesta nada porque realmente no les cuesta nada. Pero ellos se quieren ser ciudadanos de que no es que te vas a quedar un mes y después te vas a ir. Entonces háblenlo, o sea, háblenlo, igual les puede salir mal como me pasó a mí, pero digo, háblenlo, sean, o sea, sean claros. Como yo necesito llegar y empadronarme a ver qué les dicen. Y otros por ahí son más sinceros y dicen, sí, yo te empadrono, pero de acá tantos meses. Si tienen algún conocido, también le pueden preguntar. O sea, yo me voy mismo desde Argentina. Si están pensando en eso, disculpame que te moleste. Yo me puedo empadronar en tu casa, por lo menos para empezar a hacer los primeros trámites porque para empezar a hacer todo necesitan empadronarse, que es demostrar que tienen un lugar físico donde están viviendo. Y todo eso se los voy a dejar en un videíto por acá donde cuento todo lo que necesitas hacer para empadronarte. También otra cosa que van a tener que hacer es, bueno, tanto empadronarse como sacar el DNI o NIES, si es documento de identidad extranjero, y la tarjeta sanitaria. Todo eso también se los voy a dejar en unas tarjetas de acá donde explico paso a paso cómo sacarlas y qué significa cada una. Otro tip del que quiero hablar es cómo buscar trabajo, ¿vale? Porque la mayoría que nos vinimos a España es porque queremos trabajar y porque creemos que acá hay mucho más trabajo que en nuestro país. Que en algún punto sí, en algún punto no. O sea, está complicado, sí. Creo que hace años, porque tengo gente que vive hace mucho tiempo y me cuentan como realidades totalmente distintas a las que se vive hoy. Creo que, por ejemplo, en rubros hay como más trabajos que en otros y también hay mucho trabajo por temporada. Uno de los tips del que quiero hablar es pensar en qué fechas se van a venir. Cuando miramos, básicamente, al principio, vamos a agarrar trabajos por ahí un poco más sencillos. No sé si es más sencillo, sé la palabra. Pero por ahí que no tienen que ver tanto con, no sé, nuestra experiencia, nuestro currículum, ¿vale? A esto me refiero por ahí. Trabajos a los que uno tiene más acceso, como la hostelería, no sé, hay mucha como recolección de frutas, básicamente eso. Hay mucho call center. Yo no tuve buenas experiencias con los call centers. Y dentro de lo que es la hostelería, también mirar, depende la zona. Por ejemplo, hay zonas donde la oferta va a ser muchísimo mayor, porque cuando empieza el verano, por ejemplo, si te venís para marzo, abril, toda la parte de la costa, las islas, todo eso explota y hay muchísimo, muchísimo trabajo. Lo único, tener en cuenta que, bárbaro, te vas a Ibiza, la vas a pasar bomba y te vas a hacer millonario, eso es lo que cree todo el mundo, que es verdad, porque se gana un montón, pero los alquileres son carísimos y no se consiguen. Entonces, eso, investigarlo con tiempo. Otro tip del que quiero hablar es cómo presentar un CV correspondiente. Por ejemplo, yo en mi caso tengo como tres CVs distintos, o sea, porque claro, depende a qué rubro me voy a presentar, voy a contar una cosa o voy a contar otra cosa. O sea, todo tiene que ver conmigo, obviamente, pero por ejemplo, si me voy a presentar para ser camarera en un restaurante y, no sé, no voy a contar que trabaje en museos, porque es que no tiene... Es como que van a decir, pero a mí qué me importa, entonces, o sí, por ejemplo, no sé, me voy a presentar para venta al público de algún comercio. Por ahí sí puedo mencionar que trabajo en museos, porque claro, o sea, recibí a la gente, como que tengo trato con el público, me sé como desenvolver y demás. Entonces, claro, como que ser coherentes con el perfil a donde nos vamos a dirigir. A la hora de presentar un CV, miren en Google cómo se arma el currículum, porque es diferente de cómo lo armamos en Argentina. No ponemos edad, o sea, no se pone edad. Se detalla un poco más el tipo de trabajo, bueno, qué hiciste. Por ejemplo, no sé, yo tenía en uno los logros que había hecho dentro de esa empresa. Es súper necesario tener un teléfono español, cosa que en mi cabeza, no sé por qué, era inviable y andaba cambiando el chip. Así que no sean como yo, cuando vos te empezás a inscribir en las cosas para determinados trámites, te van llegando todo tipo mensajes, SMS. No sé, como el banco, las citas. O sea, vos pedís una cita y te llega un SMS con la confirmación, el código al que tenés que, cuando vas tenés que poner el código que te aparece en el móvil. 7,95 por mes y tengo 12 gigas. Y realmente es que no termino de gastarla. Otro tip del que quiero hablar ahora sí, nos vamos al tema tarjeta. Yo me acuerdo que, claro, para un montón de cosas como que tenía que pagar con tarjeta, usar la tarjeta de Argentina era impuesto, o sea, era impensado, salvo una emergencia extrema. Entonces, obviamente yo tenía como mi colchoncito de euros ahí, entendés que si pasaba algo como moría. Lo que hice, que me resultó bastante fácil, no me acuerdo, no te pedían demasiado. Yo me saqué, hay un montón de tarjetas Honda Viajero, pero yo me saqué la N26 y la verdad que me tardó unos días en llegar, pero la verdad que súper bien. Está teniendo como mucha repercusión hace un par de años en Europa y le va bastante bien, tengo amigos que la usan. Yo ahora me saqué la del BBVA, que también la tengo como tarjeta española, digamos, porque para algunos trámites sí tenía que tener una tarjeta española. Y tengo esa y también tengo la de la N26 que también... Bueno, y por último, pero no menos importante, que un poquito ya se los mencioné, es socialicen. Socialicen porque les juro que eso también los va a salvar. Van a conocer gente increíble, van a tener experiencias increíbles, pero no se queden en ustedes mismos porque mirar por sí... O sea, es una aventura que uno tiene que ir con la... O sea, tiene que venirse con la cabeza abierta. Les van a pasar un montón de cosas que de otro modo no les pasaría. Van a crecer un montón como personas. Se van a hacer súper fuerte, van a conocer gente increíble. Y eso también es una de las cosas más importantes, ¿no? Como toda esa experiencia, más allá del... Cada trámite que tengan que hacer. Las amistades y los vínculos yo creo que es lo que nos salva y creo que es una de las cosas más importantes en esta vida. Así que bueno, no me quiero poner sentimental. Me ha quedado un video súper largo. Voy a ver cómo edito todo esto porque no paré de hablar. Pero me alegro de haberlo hecho porque es un video que tenía ganas hace un montón. Y siempre ponía una excusa por X por B. Decía, quiero tener un fondo más lindo. Quiero estar más arreglada. Quiero poder decir las cosas de tal manera. Quiero estar tranquila y ahora tengo el vecino en obra. Y sin embargo dije, hoy es el momento. No sé por qué. Y nada, eso. Y espero que les pueda aportar un poquito con mi experiencia. Y si los puedo ayudar y si tienen alguna duda específica que yo haya vivido algo similar de lo que yo pueda, los voy a ayudar obviamente. Obviamente no tengo como la verdad de todo. Siempre hablo como desde lo que me pasó a mí que también fue bastante particular. Espero que si ustedes miran, tengan una experiencia muchísimo mejor. Pero bueno, acá estoy. No me arrepiento de nada. Lo volvería a hacer igual. Y nada, gente. No me enrollo más. Me despido por acá. Ya saben que les agradezco un montón que me apoyen en este canal que para mí es un proyecto súper lindo y súper importante. Así que si no estás suscripto, te podés suscribir que es totalmente gratuito. A mí ayudas a crecer esta comunidad y en algún momento monetizar este canal. Y si te gustó este video en concreto, me regalás un like como mis amigas. Y si querés me dejas un comentario. Sabés que yo los leo y los contesto. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!